Tengo una promesa de ti, que ya no puedo seguir, veniendo en ti. Tengo una promesa de ti, que ya no puedo seguir. Tengo una promesa de ti, que ya no puedo seguir, veniendo en ti. Tengo una promesa de ti, que ya no puedo seguir, veniendo en ti. Veniendo en ti, que ya no puedo seguir, veniendo en ti. Veniendo en ti, que ya no puedo seguir. Veniendo en ti, que ya no puedo seguir. Veniendo en ti, que ya no puedo seguir, veniendo en ti. Veniendo en ti, que ya no puedo seguir. 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 Veniendo en ti, que ya no puedo seguir.